Amigos, los saluda Cristian Castro, ¿cómo están? Con todo el cariño acá desde Los Ángeles, mandándoles un abrazo fuerte de nuevo año, feliz 2021, y bueno, para toda la gente que ve a Nelsi Carrillo, quiero mandarles un saludo especial, que Dios los bendiga este 2021, su amigo Cristian Castro.